La neta que canta muy bonito, ay me da pena acercarme pero canta muy bonito Hola Verde, sí, hola Me llamo Ana, ay es que estaba yo pero cantas muy bonito ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto que sí ¿Ya nos conocíamos? Sí, ¿no te acuerdas? Y yo, haciendo memoria Y yo, haciendo memoria un poquito mala memoria Acuérdate, de hecho en esa fiesta tú estabas con 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 nadie, con nadie ¿No te acuerdas? ¿Sí? ¿Con quién? Acuérdate No puedes decir ¿Por qué no? Porque sí, no No tiene nada de malo No, no puede, nadie puede saber que estuve con él Recordando de esa ocasión cuando te encontré con esa persona que no quieres que diga Y yo, Marta Déjame decirte que es un mal recuerdo Porque, no sé, no valía la pena ¿Por qué? No valía la pena para ti Pero si me lo permites Quiero demostrarte que tanto vale la pena Algo que realmente tú puedas sentir Una persona por alguien especial Muy especial como tú ¿Me encantaría? Sí Sí, a ver, una chiquita Me fascina Con el idioma que me dices Una sonrisa o cualquier gesto que me ha Me llenas de humor Me enloquece Cuando el silencio no se invade una vez más Otra rola, otra rola A ver cuál Cantas muy bonito Muchas gracias Yo voy a poner sus redes para que lo sigan, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale! Todos se preguntan ¿Por qué te amo tanto? ¿Por qué siempre hablo? De todo tu entanto Las cosas lindas Que siento con ti Es que nadie sabe Lo que hemos pasado Nadie se imagina Lo que tú me has dado Solamente Dios Y nuestro corazón Ay, no, canta muy bonito Oye Voy a decir que todos te contraten Porque canta Canta es muy bonito Gracias Oye, pero ya, córtale Y vamos a tomar un café Sí, mejor ¿Va? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Gracias Nosotros Gracias por ver el video.